¡Hola! ¡Buenas tardes! Al micrófono Manolo Obama y en los comentarios Paco González. ¡Hola Manolo! ¡Hola a todos! Un saludo a todo el mundo desde nuestra cabina en el Emirates. ¡Venga la hora del Arsenal! ¡Que se enfrentará el Liverpool! ¡Partido de máxima expectación! Como se suele decir, amigo Paco. A ver si con suerte los dos equipos confirman los pronósticos. Eso es Manolo. A veces estos partidos despiertan mucha ilusión y luego... ¡Nah! Pero yo confío en que hoy veamos el fútbol del bueno. Talento repartido en ambos equipos Paco y dos futbolistas a los que debemos seguir con especial atención. Son dos de las estrellas de este deporte Manolo y hoy podremos verlos en directo. ¡Una suerte! ¡Machazanzos! ¡Gracias! Se acabó la incertidumbre Ya tengo aquí la alineación Paco jugarán con 4-5-1 Tienes buen ojo Manolo Y van a desarrollar la variante ofensiva de ese sistema Con un medio centro organizador Y con dos centrocampistas muy ofensivos Paco con este esquema de juego Lo normal sería que el equipo opte por presionar al rival en todo el campo Estamos ante un equipo Manolo con jugadores muy físicos Así que suelen jugar sus cartas a presionar a los rivales durante buena parte del partido ¡Saca el Arsenal! Ozil progresa con el balón controlado ¡Y dispara! Firmino Milder Roberson Mané Milder El cuero peina el césped y llega al área ¡Fan Salah tira puerta! Fuera el portero sacará el balón desde su propia portería Sócrates ¡Shaka! Pero este tío ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Entra en zona de peligro Entra con decisión y le quita el esférico Aunque no lo controla ¡Veo todo a favor para que se monte el contraataque! ¡Ransi! Ha visto bien el desmarque ¡Abumillán! Viene con peligro ¡Shaka! ¡Ay Dios mío! Casi rompe el 0-0 Nada más comenzar Con lo que me gusta a mí Tiro goles tempranero Desde nuevo y a mí El partido ha empezado movido ¡Qué ocasión! Les ha pillado a todos en frío ¡Ransi! A fin ¡Se la devuelve ¡Ransi! Estaban buscando su ocasión con calma Pero terminan perdiendo el cuero Pierre Aboumejan Nueva suerte Wijnaldum La pelota ha rebotado en la defensa Y la van a poner en juego desde el lateral Socratic Ramsey Arman la jugada sobre el costado Ramsey Atención, pase para la caseta La entrada era buena Pero el balón quedó suelto Milner El Liverpool tiene toda la banda para él Puede buscar el centro El Liverpool pondrá el balón en juego desde la banda Virgil Si quieres atacar, antes tienes que recuperarla, Manolo Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo Milner El arquero atrapa el balón sin problema A fin Bellerín Corre desde la banda buscando el ataque Xhaka Chuta Xhaka Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase Henderson Firmino Atento González que el equipo se lanza al contraataque Se rompe la contra, la defensa lo arregló El Liverpool tiene toda la banda para él Vamos a ver qué hace A ver quién remata el centro en el área Es Monreal quien despeja La casete Offield Pierde la posición y el balón queda suelto Henderson Corta la jugada El árbitro señal al final de la primera parte con empate a cero Han concluido ya los primeros 45 minutos Quiero la opinión de Paco sobre Ozil De momento ha aportado muy poquito Si piensa jugar igual en la segunda parte Lo mejor que puede hacer el entrenador es cambiarle Se inicia la segunda parte aquí en el Emirates Estadio Henderson Socrates Y despeja el peligro Shaka Ramsey Ojito que le corta en el pase y puede en contra golpear Madre mía Eso no lo da ni Paco González Ha estado listo abriendo a la banda Abumellán La entrada era buena pero el balón quedó suelto Ruiz me parece que vamos a tener novedades Si, han salido a calentar varios futbolistas del conjunto local Y la grada estalla en Víctor Escuela Cambio Salas tira puerta La para pero sigue la jugada Shaka La pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral En el Arsenal habrá cambio de quien se trata Rued El jugador parece decidido a demostrar lo que va Muchas gracias Antonio por informarnos Salas Es Monreal quien despeja La pelota ha rebotado en la defensa y la van a poner en juego desde el lateral Milner Henderson Wijnaldum Chuta Desvía la pelota Jürgen Klopp preparado ya para hacer una nueva sustitución Bien Antonio El jugador que entra de refresco sin duda Créeme va a aportar energía al equipo Perfecto dicho queda Antonio Gracias Vaya Healy córner Y dispara Intercepta el disparo Wijnaldum Wijnaldum Mané En perfecta posición para ponerla Que bien se anticipó Que bien se anticipó y recuperó la pelota Ramsey El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico Suena el pitido y levantan el banderín Por tanto fuera de juego En el Arsenal habrá cambio de quien se trata Rui Bueno pues el galés Aaron Ramsey se va al banquillo Chao Ramsey Hasta luego Lucas Y le sustituye Mkhitaryan Portento que siempre sorprende con sus jugadas Bueno así están las cosas Y así se las hemos contado ¿Cuántos minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario? Todavía quedan 20 minutitos de juego De los 90 reglamentarios antes de que termine el partido Así que adelante que sigan jugando Que aún queda mucho Gracias Antoñito En Kitarian El pase no le sale como esperaba Nadie que impida la incursión del Arsenal El balón cambia de bando Afil Alexander Lacazette Milner Sócrates En Kitarian Juega usted por favor No no por favor Intenta el disparo Lo he visto dentro Paco Qué ocasión para ponerse por delante Desde luego Y un gol a estas alturas Habría sido demoledor Manolo Jürgen Klopp preparado ya para hacer Una nueva sustitución Antonio Estaba cantado Manolo el cambio Y ahí lo tenemos Hay que dar descanso a unos Y minutos a otros por supuesto De verdad Ruiz No sé qué haríamos sin ti Gracias por tanto trabajo Milner Cuánto queda Antonio Últimos cinco minutos Y el marcador que sigue indicando Un empate sin goles Veamos si algún equipo por fin Al final de la puntería Y consigue abrir la lata Pues ahí lo tiene Puede marcar Disparo y Detiene el esférico Y evita que el rival Se ponga por delante A estas alturas del partido Se me antoja una parada clave Keita Entra en zona de peligro Milner Atención al pase Keita La manda afuera Cuando ya todo el mundo Cantaba el gol El banquillo al completo Se echa las manos a la cabeza La manda afuera Sus estadísticas con el pase Empiezan a ser muy notables Abumeyar Miquitarian Ozil Podrían conformarse con el empate Pero quieren la Acaban los 90 minutos Con el marcador igualado Saca al Arsenal Francia ha visto bien Abumeyar Viene con peligro Xhaka Ay Dios mío Casi rompe el 0-0 Nada más comenzar Con lo que me gusta A mí los goles tempraneros Desde luego Y a mí El partido ha empezado movido Juan, usted por favor No, no Por favor Usted Intenta el disparo La he visto dentro Paco Qué ocasión Para ponerse por delante Desde luego Y un gol a estas alturas Habría sido demoledor Manolo Milder Atención al pase Keita La manda afuera Cuando ya todo el mundo Cantaba el gol El banquillo al completo Se echa las manos a la cabeza